Muy buenas tardes, un gran saludo a todos aquí desde Bogotá, les habla Oscar Ospina, el CEO de la empresa Sadeb Limitada, y hoy les tengo una maravillosa noticia. Hoy estamos en el lanzamiento de un nuevo software que estamos dejando disponible para el público, para productores, para ganaderos y para agricultores. El software se llama el AgriWebs. Un saludo a todos nuestros amigos que nos están acompañando en esta tarde, desde México, desde el Valle del Cauca, vengo allá también aquí desde Bogotá, también tenemos amigos allá en Sudamérica, en Brasil, en Norteamérica, también tenemos en Estados Unidos, en México, Panamá, en Honduras, Costa Rica. Un abrazo a todos aquí desde Bogotá en este día importante, un día de plácemas que tenemos hoy en el lanzamiento de AgriWebs. ¿De dónde nace AgriWebs? Es, digamos, nuestra primera pregunta, un primer punto para colocar. En nuestro trabajo de campo, como consultor médico veterinario en ganadería, y también con los productores que utilizan nuestro software, nos han hecho muchas veces la siguiente pregunta. Pero, doctor Oscar, yo tengo aquí en Costa Rica un software que llevo hace muchos años, y pues ya estoy acostumbrado a llevar los datos acá en este software, pero me gustaría mucho poder tener toda esa tecnología RGB que ustedes han desarrollado, como hiciéramos. Igualmente nos pasó en Brasil. Vean, es que acá tenemos hace muchos años los datos en estos softwares que tenemos acá, y ya estamos acostumbrados a manejar, pero nos interesa muchísimo la tecnología RGB que no tenemos en nuestro software de manejo de datos. Igual aquí en Colombia, se ha pasado con personas que llevan otros softwares, pero que les interesaría tener la tecnología de RGB que hemos desarrollado nosotros para complementar la información de sus ganaderías. Entonces nosotros, pues, identificando esa necesidad, tanto en productores como en profesionales, también mucho colega que trabaja en campo le gustaría tener, sin necesidad de llevar datos de las vacas, sino tener todas las energías de RGB para analizar praderas, digamos la disponibilidad de un sistema así. Entonces, identificando esa necesidad de productores profesionales, hemos desarrollado entonces AdiWeb. AdiWeb, entonces, es un software que toma, concentra la tecnología de algoritmos de análisis de imágenes RGB 2, de RGB que hemos desarrollado nosotros. El algoritmo que nosotros desarrollamos está registrado como A2RGB. Algoritmo A2RGB, que es propiedad de nosotros, es desarrollo intelectual nuestra, que tiene la capacidad de analizar las imágenes RGB tomadas por un dron, como ustedes ya de pronto conocen. Tenemos un dron, como estos drones de DJI, que son drones de muy buena calidad en su imagen, tecnología RGB, cámaras de 2.7K y cámaras de 4K, que se utilizan para tomar las imágenes en los potreros. También en los cultivos, que ya les contaré que estamos haciendo con eso. Entonces, tomamos las imágenes con los drones, se pasan al software donde está el AdiWeb, y en el AdiWeb usted podría hacer los siguientes análisis. Podría, a partir de la imagen digital tomada por el dron, analizar y procesar el bromatológico digital, que está aquí en esta parte de la izquierda. Donde podemos tener entonces, a partir de esta imagen, el análisis de la acumulación bromatológica, proteína, fibra neutra, fibra ácida, energía neta de lactancia, y con los modelos que tenemos allí, de análisis de la información, calcular el potencial de producción de leche, o de ganancia de peso que tendrías con los animales. El segundo modelo, el segundo algoritmo, trabaja con la parte de minerales. Entonces, podemos hacer el foliar mineral. Entonces, tenemos los macrominerales, los microminerales, y los modelos de análisis del balanceo de minerales para el metabolismo, en este caso de los bovinos en campo. El tercer algoritmo, la tercer capa del algoritmo, es capaz de analizar la biomasa. La capacidad de producción de materia seca, o de forraje, que tienes en un cultivo, en un potrero. Y puedes calcular la capacidad de carga, con los modelos que desarrollamos para este algoritmo. Y por último, tenemos la cuarta capa, que está relacionada con la captación de CO2, y la emisión de CO2 parte del ganado, para generar un análisis de balance de gases, de efecto invernadero, y de huella de carbón. Esa tecnología que nosotros hemos concentrado aquí, en el AgriWeb, comenzamos a desarrollarla desde el 2014. Tenemos siete años de investigación y desarrollo, a través de los cuales hemos podido hacer todos los trabajos de investigación científica, de innovación y desarrollo tecnológico, que hemos podido también validar, con el laboratorio de referencia. Nosotros tenemos artículos científicos publicados de las calibraciones de nuestras herramientas, lo que garantiza la calidad del proceso que estamos haciendo. Nuestros algoritmos calculan en tiempo real, y de manera directa, usando biofísica, todos estos componentes que acabé de enunciar. El AgriWeb tiene la característica de que usted crea los lotes, digamos, o potreros de la finca, o los lotes de cultivos de la finca, y cuando toman las imágenes y las procesas, la información se almacena en estos lotes. Ustedes pueden ir a cada uno de los lotes y mirar qué análisis ha venido haciendo sucesivamente en el tiempo. Sacar estadísticas, encenden de tiempo, hacer análisis puntuales de la composición foliar, o mineral, o grumatológica de las praderas, de los cultivos. Asimismo, a pesar de que el AgriWeb se desarrolló inicialmente para gramíneas, ha tenido un gran auge, una gran acogida de los agrónomos, y ha cruzado la frontera ya hacia la parte agrícola. Y en este momento estamos haciendo trabajos de investigación y pruebas de la tecnología en cultivos de soya, en cultivos de maíz, en cultivos de plátano, en cultivos de cacao, con un gran, gran potencial para los agrónomos poder analizar el cultivo, entender la dinámica de la fotosíntesis, ver cómo se está expresando la fotosíntesis en términos de energía y combustión mineral en las plantas, y la producción de biomasa, y de esa manera poder identificar en tiempo real, mientras que el cultivo va a su proceso de desarrollo, si hay alguna deficiencia, alguna falencia, e inclusive comenzar a predecir qué va a suceder en el cultivo en términos de productividad. Entonces, estamos muy contentos en el día de hoy, estamos de plácemes con el lanzamiento de AdiWeb, estamos convencidos de que es una herramienta muy poderosa, ya en Brasil se está utilizando, lo tenemos en tres versiones, una versión en español, otra en portugués, y otra en inglés, para que, digamos, pueda ser utilizado por usuarios de distintas partes del mundo que consideren que esta tecnología RGB les puede aportar para la toma de decisiones en su ganadería y en sus cultivos. Muy bien, entonces, esperamos que entren a nuestra página web, agriwebs.com, y puedan conocer un poco más el software y bajarlo y disfrutarlo. Si lo quieren adquirir, pues igualmente pueden hacer contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra plataforma de TaurusWebs, que es gigante, que es poderosa, y que les puede servir de amparo para comunicarse con nosotros si quieren adquirir AdiWebs. Y complementar su software que está utilizando en este momento para manejar los datos de sus ganaderías, teniendo una herramienta de alta precisión, muy confiable, para la parte de manejo de los cultivos y de las pladeras en las ganaderías. Un abrazo muy grande, un saludo para todos aquí de Bogotá. Oscar Espina, nos seguimos viendo. Chao, chao. Chao.